Por la balance, chavales Madre mía, niño Madre, madre Hermano, yo me tengo que subir a la mierda esa que gira, eh Vamos, más alto Más alto Hostia, esto está muy alto Me quiero bajar Que me bajen Hala, que guapo, tú Imagina que se te cae el móvil No, es que está tan alto que ni se oye La música, eh No se ve el puto confeti, tío No se ve el puto confeti, tío No se aprecia La confitada Parece que se ha glitcheado Se ven como puntitos Así Parece que se ha glitcheado Te ha dicho una boya ¡Nerele! ¡Nerele! ¡Mira! ¡Nerele! 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 en la casa